Miami, a tu tierra un día, con mi herida que no cierra, vine buscando en tu tierra lo que faltaba en la mía. Y si no encontré alegría, ni en tus iglesias campanas, anunciando las mañanas que el sol de blanco las viste, es, te encontré muy triste, sin parques y sin ventanas. A tu rígida belleza, de ciudad que se improvisa, le di la mejor sonrisa que brotó de mi tristeza, a salpizar con firmeza el suelo de la amistad. Ayer, en tu hospitalidad, para mi dolor sin nombre, que no es extranjero hombre, en tierras de libertad. Las calles que ayer me fueron, ajenas, sobre una herida, forman parte de mi vida, sobre los años que huyeron. Muchos inviernos cayeron en las hojas de la herida, y hay un amor que se enreda por encima de una llaga, que amor con amor se paga. Y de amor es mi moneda. Me iré de aquí, no sé cuándo, pero sí sé que me iré, nunca he perdido la fe. Y sé, sé que me iré llorando. Y en Cuba libre, evocando un pasado que viví, Miami, serás en mí, como un hogar que se aferra. En ti, lloraremos mi tierra. Y allá, Miami, allá lloraré por ti. Y allá, Miami, allá lloraré por ti. Y allá, Miami, allá lloraré por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!